Presentación, buenos días. Buenos días. Yo soy la doctora Dulce María Gómez Velasco, presidenta del Frente de Rescate de la Capulco y de Comprano. Bueno, y esta mañana les queremos informar a ustedes que nosotros hicimos gestoría ante el gobierno del estado y la gobernadora nos apoyó para mejorar la imagen urbana y la distinción de esta área, regalando 600 plantas déficitas. Estas plantas se están poniendo en la banqueta como muestra de cómo deben ser todas las jardineras en el Acapulco tradicional. En la costera. Y estamos haciendo esto también con la finalidad de que Sedatu, Sedatu viene ahorita deforestando con unas palmas de coco preciosas. La verdad que ahora sí le dieron al clavo, poniendo palmas de coco lo que es allá del área de Tlacopanocha y donde está Manzanilla, preciosa sobre las banquetas. Pero al parecer también traen el proyecto de reforestar las banquetas. Entonces ellos están reforestando de una forma que da mucho pereciar. La verdad las palmas, las plantas que se hicieron en el manecón, pues ya están todas secas. Dicen que son endénicas, pero no porque sean endénicas, que aguantan la salinidad del mar. Entonces es importante que Sedatu se dé cuenta cómo los atagoqueños queremos nuestras banquetas, con flores, con flores que duran. Y es importante mejorar el malemaje urbano y turístico. ¿Son las plantas estas que aguantan? ¿Son delfas? Son delfas. Es la delfa enana, aguanta, ¿cómo se llama? El salitre. Son plantas que son, como dicen, burras, ¿no? Que aguantan todo. Independientemente que te quiero decir que también la gobernadora oyó nuestra petición y después de que comiencen las lluvias, vamos a valorar si las palmas que quedaron, que sembramos nosotros desde Copacabana, la sabandera, vamos a valorar cuál palma se queda, que puede, a través de ese tipo, y qué palma no va a aguantar, y la que no vaya a aguantar se va a quitar. Ya tenemos autorizadas 40 palmeras por parte de la... ¿Qué les van a dar? Que les van a dar. Asimismo, quiero decirse que independientemente de esto, regaló 60 palmas chicas que se colocaron en esta área y que me gustaría que mi compañera Betty les explicara de qué se trata de este operativo. Independiente, ahorita vamos con la compañera, pero nada más, es bien importante, Dulce María, lo que se está haciendo, porque las autoridades hacen lo suyo, pero también los concesionarios, esto es trabajo de todos, porque finalmente Otis afectó a todos y entonces hay que embellecer a Café. Así es, y en ese sentido, esta reforestación forma parte de un operativo que también se está realizando con Turismo Municipal y Áreas Verdes, porque nosotros queremos poner una muestra de una playa, de cómo se debe limpiar, y así te doy a mi compañera, para que les explique algo. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Regaléme. Es un hombre, es un hombre que jodó. Beatriz Estrada, y más que nada estamos agradeciéndole a la gobernadora y al presidente, su hijo de municipal, al llamado de la doctora, en que se reemplazaran las palmas, que fueron tiradas por el Otis, y varias plantas que perdimos, y las jardineras que ahorita están, de verdad, estamos muy agradecidos que nos estén apoyando en eso, porque sí hace falta mucho la vegetación y las palmas, principalmente, que es nuestra imagen de ataúd. Gracias. Ahora si quieres comarlo, quiero que tú también, que yo necesito todo. Hola. ¿Se quitaron las palmas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.